En otras informaciones, el presidente regional anunció el cambio de nomenclatura de la clínica SOAT a centro asistencial diferenciado, indicando que ahora atenderá no sólo emergencias por accidentes de tránsito, sino también diversas especialidades a precios cómodos para la población. Dio marcha atrás. A pesar de que no quiso reconocer, el presidente regional, Vladimir Serrón, anunció que la clínica SOAT también funcionará como un centro asistencial diferenciado, es decir, se convertirá en una clínica particular del Ministerio de Salud para atender diversas especialidades a un costo módico, sin dejar de lado las emergencias por accidentes de tránsito. La física ha demostrado que ha reducido la mortalidad infantil, estamos con un cero de mortalidad materna después de la diferenciación, se ha podido demostrar que también los programas de médico, la familia y los autólogos por colegio que caminan, que todos los pacientes que quieran hacer un pago diferenciado a favor del Ministerio de Salud, que no va a ser mucho, obviamente, se atienden a ellos, pero con especialistas. De igual manera, los que no eran especialistas tampoco atenderán a ellos. Según Serrón Rojas, no habrá la necesidad de contar con nuevos especialistas, debido a que se trabajará con profesionales del Ministerio a través de un consenso, por lo que previo a este hecho estará a la espera de la aprobación del informe estadístico para que se implemente este centro especializado y de emergencias con el consentimiento del Consejo Regional. En lo que respecta a la atención de heridos por accidentes de tránsito, sostuvo que continuará con la atención médica hasta que dure el fondo del SOAT y en caso de que la víctima necesite estar en un centro médico, el Estado subsidiará su atención.